El capítulo 72 del desafío XX llegó en medio de lo que muchos consideran una final adelantada, pues uno de los duelos estaría organizado por dos de los mejores competidores como lo son Arandu y Kevin. Ellos se congregaron en el box negro junto a Glow de Beta y Mappy de la casa Omega para definir quiénes se quedarían con los dos grupos a la fusión de equipos. La prueba inició desde la plataforma alta donde debían extraer una caneca suspendida en una malla enrollada que usarían para descender, para luego pasar por una serie de obstáculos de troncos y trepar por una escalera de cuerdas hasta un puente tibetano que los llevaría al segundo piso del box negro. Seguidamente soltar una cadena diferencial que al alar la haría descender una carretilla para luego bajar con una cuerda y llevar la carreta hacia una jaula sellada por cuerdas y llena de costales que además tenía un par de discos de peso unidos entre sí. Luego montarlo sobre una carreta e iniciar el regreso pasando por obstáculos en los que había un segmento de equilibrio en zig-zag y obstáculos de leñas hasta llegar al punto de definición en el que tenían que impulsar un disco sobre una rampla y hacer que se quedara estático en el área superior. En la prueba de los hombres, Arandu llevó todo el tiempo la delantera a través de la pista solo por escasos segundos de Kevin, sin embargo, al momento de la definición logró hacerla a la primera arrebatándole el puesto a Arandu. Mientras que por las mujeres Mappi era quien iba al frente, pero el estáculo antes instalada la carretilla se le cayó por lo que debió empezar esa área de nuevo. Gloss llegó de primera y Mappi tiempo después por lo que ambas intentaron varias veces hasta que finalmente el representante de Beta fue en quien se quedó con el puesto. Momentos después llegó la despedida y los dos eliminados recordaron sus mejores momentos junto a quienes a partir de ese momento serían sus excompañeros por lo que al retirarse la presentadora Andrea Serna empezó a hacerle unas preguntas y la primera de ellas iba a dirigir a Arandu, quien llegó al desafío XX cuando su hija tenía 20 días de nacida. Andrea le preguntó, ¿te imaginas lo que ha cambiado y cómo va a estar ahora que regreses? A lo que éste dijo, allá afuera empieza mi verdadero desafío y es ser un buen papá. Desde pequeño me crié con mi abuela, casi no tuve figura paterna y entonces es lo que más me motiva a ser un verdadero papá, no quiero que mi hija pase por lo mismo que yo pasé. Me visualizo como un buen papá, como un guerrero, estando ahí para lo que sea. Para consejos, llevándole al colegio, vistiéndola, haciendo su figura, que ella vea una persona a la cual quiera seguir, quiera reflejarse muchas cosas buenas, dijo Arandu. Gracias. 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 Gracias.